El joven autor ha recibido la felicitación del concejal de juventud, David Ramos, que se ha apresurado a animar a los ciudadanos y en especial a los autónomos a adquirir este primer trabajo de Víctor Cano. El libro se podrá comprar en librerías y papelerías de la comarca y en Amazon, tanto en libro de papel como en libro electrónico. En Amazon el precio será de 18,90 euros en papel y de 4,50 en electrónico, aunque en las librerías será de 17 euros para favorecer a las librerías de San Roque y la comarca. La portada es obra de Guillermo Bautista. Se trata de un repaso de una pequeña y mediana empresa antes, durante y lo que entiende que debe hacer tras la pandemia. El autor explica que no se trata de un libro técnico sino que cualquier persona sin conocimientos en economía lo podrá entender. Cano, licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Granada, asegura que le ha puesto mucho trabajo, empeño y cariño con el único propósito de agradar a los lectores. Víctor Manuel Cano Rojas nació en San Roque en 1984. Es director de TAG San Roque Asesoría y Gestión desde el año 2008, en la que asesora a empresas en el ámbito fiscal, laboral y contable. Multimedia te ofrece la nueva aplicación para móviles disponible en Google Play y en App Store. Descárgate ya nuestra aplicación y disfruta de tu televisión en el móvil y mucho más.